el panorama económico incierto. ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Que pueda meterle ruido. Vimos este miércoles pasado, decisión de la FEV, sube la tasa de interés nuevamente en Estados Unidos, seguramente el Banco de México y la Junta de Gobierno hará lo propio. ¿Qué ven ustedes? Sí, fíjate que hablamos de incertidumbre porque en relación principalmente a la inflación y en relación a la política monetaria del Banco de México, precisamente, porque el crecimiento de la inflación que ha sido muy, muy acelerado en estos últimos meses se ha debido a eso principalmente a una combinación de choques, es lo que se llama choques desde distintos lados a la inflación, sobre los que el Banco de México en realidad tiene que tener respuestas muy diferentes. Por ejemplo, y ahí me gustaría tomarme un minutito para explicar esto porque es sumamente importante. Si solo hubiéramos tenido, imagínate que solo hubiéramos tenido el gasolinazo de inicio del año. En ese caso lo que hay típicamente es un incremento en el nivel de precios, ¿verdad? De una sola vez y la inflación inicialmente es muy alta, pero luego eso es un efecto que se va desvaneciendo a lo largo del año. Y claro, al cabo de un año se ha desvanecido completamente porque al cabo de un año si no hay más choques por el lado de la gasolina, pues ya todos los precios se ajustaron, ya los precios no tienen que aumentar más y los incrementos en la inflación empiezan a reducirse. En ese caso el Banco de México, ¿qué hace? Pues nada, tiene que dejarlo pasar al choque, ¿verdad? Porque con su instrumento que es la tasa de interés no puede cambiar la realidad de un precio de las gasolinas más altos. Ahora, no solo hemos tenido ese choque, sino previamente ese choque viene como montado por encima de otro que es la depreciación del peso de los dos años anteriores. El peso se ha depreciado durante 2015 y particularmente durante 2016. Llegó a tocar niveles de 22. Llegó a tocar niveles de 22 y ahora está de nuevo... Estos días ha estado... Sí, y ese es el problema. Fíjate que el Banco de México trata de mantener una brecha de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Entonces cuando el FED normalizó su política monetaria y inició un aumento en las tasas de interés, el Banco de México hizo lo propio, pero el problema fue la sobre reacción del Banco de México. El Banco de México aumenta la tasa de interés mucho más y en más ocasiones que el FED. ¿A qué ha llevado eso? A que ya tengamos nueve aumentos en la tasa de interés, la tasa de interés se haya más que duplicado y resulta que ahora estamos en una situación... Eso con tal de que no haya traspasos de esa depreciación en el tipo de cambio a los precios de los bienes finales. Pero ahora estamos en una situación, por ejemplo, lo inadecuado de esa respuesta tan agresiva del Banco de México. Lo ves ahora cuando, por ejemplo, el dólar ha vuelto a estar por debajo de 18 pesos ayer y estamos con una tasa de interés que es mucho más alta que la que teníamos hace un año con este tipo de cambio. Es decir, tenemos ahora una tasa de interés muy alta con un tipo de cambio muy apreciado. Entonces esos son los desafíos que está enfrentando el Banco de México. Nosotros consideramos en el SEI que su política de restrictiva monetaria ha sido demasiado agresiva para lo que estaba sucediendo y que hay otros elementos en el mercado que el Banco de México debe atender, ya no con la tasa de interés sino con otras herramientas. ¿Cuáles otras herramientas serían, Marcelo? Mira, una pista de dónde están los problemas lo da el mismo Banco de México. El 25 de mayo pasado el Banco de México anunció que da la bienvenida a un código de conducta para los mercados globales de divisas. Es decir, hay problemas en estos mercados. Mercados donde se determina el tipo de cambio peso dólar están sujetos a diversos problemas, no solo en México sino a nivel mundial. Entonces el Banco de México actúa elevando la tasa de interés en mercados que tienen muchísimos problemas de liquidez, problemas de información asimétrica, problemas de comportamiento ético incluso. Entonces el mismo banco nos está dando la pista de que estos mercados tienen esos problemas. La prueba de que haya estas depreciaciones tan fuertes del tipo de cambio solo porque Trump pone un tuit o el hecho de que luego de un resultado de las elecciones en el Estado de México tengas una apreciación, una depreciación del tipo de cambio o la apreciación actual que es muy violenta así como la depreciación lo fue, demuestra que estos mercados tienen graves problemas. Entonces el Banco de México trata de mantener esta brecha de tasas de interés con Estados Unidos, por eso cada vez que el FED sube la tasa de interés el banco lo hace, pero se ha visto obligado a sobre reaccionar, dado cómo se están comportando estos mercados. Entonces es una buena noticia que el Banco de México vaya a, digamos, vaya a incentivar que voluntariamente las instituciones financieras que participan de estos mercados de divisa adopten este código de conducta. Entonces estamos en una situación complicada, hay choques sobre los cuales el Banco de México no debería hacer nada, sin embargo está subiendo la tasa de interés por el tema de la depreciación, pero resulta que ahora tenemos una apreciación muy grande. Entonces es una situación realmente incierta, ¿no? Es complejo. Es muy complejo, muy complejo, y de hecho, por ejemplo, todos los pronósticos que tengamos sobre cómo va a ir la inflación, pues están sujetos a un riesgo mucho más grande ahora que si solo hubiéramos tenido este choque de las gasolinas, por ejemplo. Eso es muy predecible y muy fácil de ver qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo. Pero en ese sentido es que se vuelve incierto el panorama, ¿por qué? Porque la tasa de interés de alguna manera determina el costo del crédito y de la actividad económica en alguna medida. Estamos platicando con Marcelo de la Jara, el director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias. Marcelo, ¿por qué la economía mexicana da muestras generación de empleo histórico? Lo que estamos viendo en consumo interno, datos de Antad, datos del propio Walmart, datos de la AMDA, venta de vehículos históricamente altas, lo que representa para otros indicios, lo que tú señalas de la tasa de interés, del tema de la inflación. Sí, vamos a tener un verano quizá por ahí arriba del, bueno, como lo hemos tenido por arriba del 6.1 o 6.2 por ciento, para a partir de septiembre, nos platicaba la otra vez la gente de Bancomer, que comenzará un descenso en el tema de la inflación para llegar a niveles como los que plantea el Banco de México para principios del dos mil dieciocho. ¿Por qué estas dos versiones o dos visiones de una misma economía, entonces? ¿Crecimiento del Producto Interno Bruto cuando otras regiones del mundo no crecen? ¿Por qué? Bueno, recuerda que nosotros tenemos como un crecimiento promedio muy estable. Es decir, México viene creciendo desde hace 25 años a un promedio de 2.5 por ciento, ¿verdad? Y si te fijas cuántas fueron las tasas de crecimiento, por ejemplo, durante el sexenio, lo que lleva el sexenio del presidente Peña Nieto, llevamos en promedio un crecimiento de 2.1 por ciento. Es decir, muy similar, muy similar incluso al de Calderón y muy similar al de Fox. Es decir, tenemos una tasa de crecimiento muy estable en promedio, ¿de acuerdo? Y qué es lo que está pasando, por qué podemos tener estas tasas de crecimiento estables cuando, por ejemplo, el consumo está creciendo tan alto o a un ritmo tan alto o por qué, digamos, por qué las ventas de coches se disparan, etc. Eso tiene que ver un poco con la composición de la demanda. Por un lado, estamos viendo que el consumo crece a tasa de 3.5 por ciento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el gasto público del gobierno está creciendo a menos del 1 por ciento y la inversión pública está cayendo al 12 por ciento. Es decir, todo esto es una combinación de cambios en la composición de la demanda que algunos tienen para compensar, digamos, esta caída tan brutal de la inversión pública de casi dos dígitos. Necesitas tasas de crecimiento importantes en los otros componentes de la demanda para sostener este crecimiento que de por sí, si bien es estable, pues no es el que México necesita. En verdad, ya varias veces hemos hablado que México tiene que tener, con un crecimiento de 2.5 el PIB, eso significa que en términos per cápita nos quedamos sobre un 1 por ciento, lo cual es muy bajo para resolver los problemas de iniquidad, de pobreza y aún de... Generación de oportunidades. Generación de oportunidades o un crecimiento de la clase media. Todo eso no lo podemos lograr con estas tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a crecer a 2.5, nos hemos acostumbrado a que 2.5 es una buena tasa de crecimiento, pero en realidad es una tasa bastante baja para lo que México necesita. Marcelo, ¿cuándo las reformas estructurales, una de ellas, la reforma energética, que es la que más se apostó en el tema de inversiones y generación de negocios, ¿esta reforma cuándo comenzará a palparse ya de buena forma en las distintas regiones del país? Hemos visto a un campeche sumido en temas de baja generación de empleos, lo que ha sucedido en Tabasco. Esa región petrolera ha sido muy golpeada por todo lo que pasó con los temas de los precios del petróleo. ¿Cuándo se comenzarán a ver? Porque la reforma energética se dijo que iba a traer inversiones y que iba a traer muchos, muchos beneficios. ¿Esto cuándo comenzará? Bueno, a mí me gusta la reforma energética, eso ya se lo he dicho a muchos colegas, lo he hablado con mucha gente, es una buena idea. Incluso se han hecho innovaciones a nivel internacional en cómo organizar todo el tema de los contratos, el tema de las licitaciones, el fondo soberano, que es el Fondo Mexicano del Petróleo. Todos esos ingredientes están muy bien. El problema de la reforma energética es dos cosas. Una es que fue una coyuntura muy mala. O sea, tuvimos precios del petróleo bajísimos, con lo cual los incentivos para arriesgar capital, para traer capitales... Se reduce, ¿no? Muchísimo, muchísimo. O sea, muchas empresas han bajado su inversión en México y en todo el mundo. Entonces la coyuntura no ayudó. Por otro lado, lo que nos ayuda es Pemex mismo. Es decir, Pemex al tener el control total de prácticamente toda la cadena de producción en el área energética, que Pemex se haga a un lado y deje pasar a nuevas empresas, pues es complicado. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la liberalización de los precios de la gasolina. Pemex tiene que prestarle o rentarle a otras empresas sus instalaciones, para que puedan importar la gasolina, para que puedan distribuirlas. Llegamos tarde. Tuve la oportunidad de estar en Chile, en Santiago, hace algunas semanas. Y ellos tienen tres distintas marcas de gasolinas. Tienen precios que oscilan conforme la venta, la demanda. ¿Qué tarde llegamos? Bueno, Chile particularmente no es productor de petróleo. Entonces eso lo salvó un poco de poder tener más... ¿Pero qué? Sí. ¿Qué contrasentidos, no? Tenemos, en ese sentido tenemos un atraso muy grande, es decir, necesitamos mercados a todos los niveles de exploración, de generación, de distribución de gasolinas, mucho más desarrollado de lo que tenemos. La reforma energética sienta esas bases, va a tomar tiempo, primero porque los incentivos ahora para hacer grandes inversiones están bajos por los precios del petróleo, y segundo, pues, lidiar con Pemex, lidiar con problemas como, por ejemplo, fíjate, hay que tomar conciencia de lo que significa, por ejemplo, el problema del huachicol, de los huachicoleros. Sí, claro. Hay un triángulo. En qué otro país tenemos robo de gasolina en ductos, robo de petróleo en ductos, eso es impensable en lugares donde las cosas funcionan bien en estos mercados. Entonces, si no solucionamos cuestiones básicas de seguridad, de competencia, de transparencia, pues no vamos a acelerar de la manera que se tiene que acelerar la implementación de la reforma energética, ¿no? Híjole, pues, Marcelo, nos dejas con un panorama, pues sí, como bien lo comentan ustedes, incierto, pero ¿cuáles serían las alternativas que tenemos? En dos minutos, rápidamente. Las alternativas, pues, básicamente, considero que el Banco de México tiene que profundizar un poquito su... empezar a mirar en otras opciones en términos de intervención, en términos de sus políticas. Tiene que tener un menú de políticas que vaya un poquito más allá de la tasa de interés para atender cosas como problemas de competencia en los mercados financieros y en los mercados de tipo de cambio. También el Banco de México tiene que hablar con el Fondo Monetario para adoptar algún tipo de marco institucional para el manejo de los capitales, en particular de la entrada de capitales, porque cuando entran los capitales luego son esos los que salen y te deprecian la moneda. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, le corresponde al Banco de México. En términos de hacienda, pues, estamos en un impas, la deuda está muy alta, el único ajuste que se ha hecho es en algunos rubros del gasto corriente. Pareciera que se necesita repensar otra vez esa gran reforma fiscal que todos venimos esperando hace muchos años. Pues, entonces, las cosas lucen, sí, muy interesantes, pero también lucen adversas en algunos sentidos. ¿Y qué tanto el golpeteo de la negociación del Tratado Libre de Comercio va a estar afectándonos en los siguientes meses? Mucho. Bueno, porque, digamos, es por un lado una oportunidad de actualizar ciertos temas del Tratado de Libre de Comercio y, por otro lado, es una amenaza, porque estamos de verdad, creo, tomando conciencia de que quien está del otro lado de la mesa de negociación, pues, es un gobierno de poca confianza, aún para sus propios ciudadanos. Estamos en estos días viendo que los principales funcionarios del gobierno están en el Congreso de Estados Unidos, pues, explicando un montón de cosas que han hecho mal. Entonces, digamos, lamentablemente, esperemos que pueda ser una negociación con base en argumentos concretos de comercio internacional, económicos, de seguridad para los dos países, y no con base en los prejuicios con los que se mueve el gobierno de Trump. Bueno, entonces, habrá que estar al pendiente de lo que viene con la negociación del Tratado de Libre de Comercio, no quitar el dedo del renglón de lo que está generando la inflación, que seguramente vendrá a la baja, pero tendremos un verano todavía con índices altos, y, pues, todo lo demás, ¿no? Tener cuidado con los créditos que nosotros como ciudadanos, como usuarios de los sistemas financieros nos acerquemos porque se encarece el dinero, ¿no? Y tener cuidado en ello. Así es. Y no, una cosa importantísima para el próximo año tiene que ver con qué nos estén diciendo los candidatos presidenciales, los eventuales candidatos presidenciales, de los problemas más fundamentales y estructurales que tenemos en México. Se lo pides mucho, pero bueno, es Marcelo de la Jara, él es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinoza Iglesias. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender los temas macroeconómicos, pues, cómo impactan en nuestro bolsillo, que es lo importante. Gracias en verdad, ¿eh? No, gracias a ti.